Tío Vamos, estamos listos, vamos A jugar Ok Dice Misaki, observo Cuidado ahí ¿Me lo preguntaba en algunos en el stream? Sí Por favor No, insisto What the fuck No, viste Mierda, ¿cómo dibujó esto? El cuerpo ¿Qué es eso? ¿What? Ah No, es ¿Qué mierda es esto? Pero tío, ¿por qué todos han puesto esto? No, no me pueden hacer dibujar esto ¿Qué? ¿Me han tomado lo que es esto? No me pueden hacer dibujar esto Sí puedo Sí puedo y lo hice No, 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 no No No, 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 no No, 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 no No puedo hacer dibujar esto Un mexicano. Un cafecito. No, no, no. ¿Qué? Eso no lo conozco. No sé que la he jugado tan bien, pero está muy bien. ¿Qué? ¿Qué es esto? Mmm. No, no. No, no sé. ¿O qué? A ver. No, mi último dibujo de la Red Guardia. No sé, no, chicos. Hice lo mejor que pude, pero no había muerto. Mmm. Juan TV. Wismichu gotellazo por la espalda. No, no. No, no, no. 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 Yeah. No. 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 Yes. Yes. Oh. ¡Ojo! ¡Aponsado! Dijo Italia ahí. Argentina y México felices. No, acá es una mierda, boludo. Porque dijo Italia. ¿Cuánto haría mil carpuntes? No, eh, nada que ver. ¡Estás muy orgulloso! Silytur tilteado. Creo que estás llevó bien, eh. ¡Es muy bueno! Silytur enojado. Silytur quejándose. Típico. Está buenísimo, ¿oíste? Llego bien, llego bien, llego bien. Llego muy bien, eh. Maradona fachero. ¿Qué tenés con Maradona? ¡Qué mierda! El de 10 es Maradona muy facha. Maradona. Tío, la facha. Maradona. Tío, la facha. ¿Cuánto es la facha? Quedó facha. Quedó facha. No, no creo que sí. La facha se fue, no. No. Esto es una mierda, eh. Era un poco difícil. ¡Ojo! ¡Qué buena! Está perfecto. Esclavizando a Farfa. Eh, ok. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La baja Farfi! Rich teniendo de esclavo a Farfa. Jajajaja. What the fuck? Lo tenías cerrado. Nice. Tienes en cuenta que todos dibujaron un látigo, sin darse cuenta, ¿no? Cómo que... Por qué. ¡Ah, jajaja! ¿Por qué? Un mate tomando a Amilcar ¿Qué? ¿Por qué me hiciste dibujar ahí, joder? Amilcar siendo devorado por un mate Un mate comiendo a Amilcar Jajaja Para para que ¿Qué mierda? La bandera, boludo, la bandera Encima no sabía hacer la bandera de vos Jajaja Todos los periores, todos los periores No hay tenés tiempo, no hay tenés tiempo ¿Quién te da suerte el mate? El mate es vital yerba, boludo Jajaja Para tu próxima frase Para tu próxima frase Puedes dibujar al rey de una cruz ¿Qué es eso? ¡Esto es muy fácil! ¡Esto es muy fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué te ríes? Nada ¡Noooo! ¡Soy yo! ¡Suscríbete al canal! A ver ¿Qué es eso? ¿Qué me puso? No entiendo de qué veras ¿What the fuck? ¿Cómo hago esto? ¡Suscríbete al canal! 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 No separe al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Es buenísimo! Me gusta ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡No sé cómo se escribe! ¡Gracias! ¡Gracias! El jugo de que es un juego que tenga relevancia en la vida Pero Kunter Hurssen no es Kunter Es Kunler ¿Y qué le toca a él? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Subir recibiendo dinero de sus simpáticos! El chile de vuelta Eeeh Simp de su huye dando la guita Soy una locura y loco No, la puta No, el chile de la puta No, el chile de la puta La concha de tu madre La jajones La perra Yes, Hally Contar en un chulo Nah, este es malisimo, eh Ay, ¿por qué te aprende a dibujar? Malisimo el dibujo ¿Por qué se hace un fondo celeste? ¿Por qué se hace un fondo celeste? ¿Por qué es el cielo? Ese Me voy a sentir Raton durmiendo borracho Raton durmiendo borracho No, no Dibujo a Conter Es un raton eso, boludo No, pero esconde Goku haciendo un 360 What the fuck Eh, te la pegué igual, eh Goku flip Te la pegué igual Te la pegué igual Jajaja Ah, vale Las flechas Super Saiyan Zanahoria Jajaja Jajaja Pero mira, parece una puta zanahoria Te lo juro Jajaja 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 No soy, no soy Eh, ¿por qué no me dibujo a mí el fruto? ¿Dónde estoy yo, estupido? No sé, me enfiare el mic No sé, un perro Jajaja Es un perro Jajaja El mejor dibujo de Conter que vi hasta ahora Está hermoso Jajaja Jajaja El shadow unedrit Me confundí Ojo En la vida real y todo Shadow unedrit Ojo Yo me he confundido No, la cagó, la recagó No, porque la caga así Hijo de puta ¿Qué vas a poner ahora? Es una guerra que no vas a terminar Hijo de puta ¿Qué es esto? No sé lo que es What the fuck? Bueno, por lo menos hiciste bien la bandera de boca Nice, gracias Amigo, ¿qué es esto? No sé qué es esto O sea, literalmente es un pibe rubio que le sale un hongo del culo No, boludo Parece un pico que le sale un hongo, boludo Exacto Yo tengo un estilo de dibujo muy... ¿Qué? Oh Yo tengo un estilo de dibujo que le sale un hongo, boludo No, es un estilo de dibujo que le sale un hongo, boludo Arranca por la derecha, ingenio, el fútbol mundial. ¡Ay, no puede! ¡Qué, qué, qué! Yo voy a llorar, tío, quiero llorar. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? ¡Nooo! ¡Qué hijo de puta! ¡Ya la concha de tu hermana! ¿Qué es esto? ¡Haciendo buscar, hijo de mil puta! ¡Gracias! 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 ¡Que dibujo, ¿no? ¿Estás Lituar? No, no. ¡El mío sí! ¡El mío sí! ¡Yo quería que era un pentamen. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Todo de vuelta! no sé quién es qué es esto no no pibe hongo Un pibe hongo Un pibe hongo Un pibe hongo Un pibe hongo Hongos 3B Lo hicimos Lo hicimos Volvió Se retomó la cosa Nos salvamos Farfa pidiéndole perdón a Vector ¡No! Rompe pelota, tocó a mi hoja Farfa Farfadox panas con alguien Y le toca a Farf No, Bigpana no Farfadox con Bigpana Cuando estaba vivo, cara triste llorando F en el chat No, alto dibujo Farfar reuniéndose otra vez Con Bigpana ¡Todo recordaba Bigpana! No, con Vector Terminé con Vector es un fan Vector fue un fan ¿Qué? Yo me caso en la referencia este, amigo Mira, yo puse una tribu de INE El Juanto en la Villa 31 El Juanto en la Villa 31 No sé que sabía del tema ¡Oh, mierda! ¡Eh, Neri! ¡Es... es trueno este! ¡Faz doy Oscar de Fomello, amigo! ¡Sí! ¡Será re rubio! Y mata a Shadowune Españolete de los cojones matando a francés de genética marca no 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 que muero al final no estaba chiquito shadow ne bailando cumbia haciendo una salida haciendo alto asado alto asado chico shadow ne cocinando fetos con hemorragia no 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 farra no conter stine es papa o qué bonito conter llevando su obsesión por los animales más allá ¡A la mierda! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Contraigado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡¿Qué?! Él no sabía lo que era, lo busquéis muy bien. Contraigado sexual, dice Oni-chan mientras se lo corró. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Trabajador sin sexo. Nada más que nadie tuvo que dibujar eso. Un hard, una mil hard. ¡No! ¡Que adoro no buscó eso en internet, güey! Y lo busqué esto, tío. ¡No te digas que buscaba eso! Amilcar metiéndose una botella por el culo. Pues esto, básicamente. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Qué asco! Amilcar haciendo un mal un hard. ¡Oh, no! ¡Volvió! Cómo se entiende los asquerías. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Chuquenla! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por la explicación. No sabía leer. Stilitur tragándose una serpiente. ¡No! 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 ¡La joronga, boludo! ¡Ja, ja, ja! Hay una bagueta. No, no, no. Casi mal piensan. Stilitur comiendo una serpiente o pene verde. ¡Pero quiero! ¡Cinco me dio una serpiente, boludo! Mira, parece que estaba atacándose a pene verde. ¡Se me va a hacer mejor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Puto serpiente! ¡Estoy con puto serpiente! ¡No! ¡No! ¡Toma, no! Stilitur comiendo una tremenda batería. ¡Es un pico de verdad! No, tío, es que... ¿Qué pasó este, tío? Es horrible este dibujo. Lo quiero olvidar de mi vida, tío. Esa sesión me ha traumado